El fin primordial de la Fuerza Naval de Honduras es beneficiar a las personas que no tienen acceso a un tratamiento hospitalario. Fue por ello que se llevó a cabo una brigada médica en el sector de Huapinol, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, el cual se atendieron más de 6.000 personas entre atenciones médicas y sociales. La veo muy efectiva porque beneficia a muchas comunidades pobres de este municipio, lo cual el alcalde también está apoyando, coordinando con la Fuerza Naval. También nosotros hemos trabajado con la Fuerza Armada, con lo que es el Recablín, con muchos jóvenes de nuestro municipio. Además de consulta totalmente gratuita en el área de Medicina General y Odontología, se hizo además la entrega de medicamentos, entre otros servicios que recibieron los pobladores de esta zona. Y nosotros agradecemos grandemente a la base naval de Puerto de Yamapala, pues porque ha colaborado grandemente. Nosotros estamos alegres porque los halló con la reparación del kinder, que eso era un sueño de la profesora directamente, de que los niños jugaran en una parte directamente asiada, porque el kinder era que solamente había un encementado nada más, pero gracias a la base naval, pues está colaborando con la niñez, con la juventud, con todo, mirando. Y con el centro de salud, pues le agradecemos también porque ellos colaboraron con ese gesto de arreglarlos el centro de salud. Hoy se mira bonito, está colaborando claramente con la salud, con la educación, la escuela, pues lo mismo. Aquí miramos a la escuela que repararon muchos focos que tenían, pues directamente, va quemados, que ya estaba obsoleto. Pues hoy que se ha dado este día, pues. El evento fue propicio para que los soldados de la base naval de Yamapala realizaran una obra de solidaridad. Beneficiaron un centro escolar y un centro de salud de esta comunidad. Pues, en verdad me siento muy orgulloso de ser parte de la Fuerza Naval Hondureña, servir a la patria, servir al pueblo hondureño, servir a la nación y a la gente, y me siento muy orgulloso que se haya realizado con éxito esta brigada médica, y haber colaborado en lo que es, atendiendo los que más necesitaban de nosotros, como parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y es un placer para mí dirigirme a todos aquellos que los acompañaron, que prestaron su servicio en esta labor, en este evento. Y la verdad me siento muy orgulloso de haber servido y de formar parte de este evento. Cabe resaltar que estas actividades de proyección social son completamente gratuitas, las cuales han sido un total éxito, en el cual el personal naval se siente orgulloso de retribuir su formación a la sociedad. Asimismo, la población asistente agradece a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Fuerza Naval, por su apoyo comunitario. Gracias. Gracias. Gracias.